ahora sí empezamos a grabar y subimos entonces la evidencia niños, antes de continuar y empezar con las diapositivas, les voy a ir mostrando, quiero pedirle un favor en plataforma se creó un enlace que se llama presentación, saludo y presentación, de pronto si tienen la posibilidad de ingresar ahí, un breve saludito y el nombre de cada uno de ustedes, ¿por qué? porque Medellín está muy atento con el tema del manejo de la plataforma, la alimentación de la plataforma el acompañamiento y la participación de cada uno de ustedes en este tema de la utilización de las herramientas tecnológicas, el manejo de la plataforma, Mónica muchas gracias, entonces empezamos les decía, no vamos a estar, Irene iba a decir algo Rofe, es enlace que usted nos dice hay que hacerlo por cada profesor, porque Villarreal también nos lo envió ¿Cómo se puede hacer uno por todas las asignaturas? No, yo creo que eso debe ser individual en cada una de las asignaturas el enlace de presentación, pero es muy breve, es más, es casi como entrar y darle clic ahí y de una vez aparece el nombre un saludito, hola, ¿cómo están? No es más, una cosa muy sencilla Profe, yo ya lo hice en la tarde de hoy Ah, listo, 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 Leo, Dios le pague No, Irene, ese no es el que nos envió Villarreal el que nos envió Villarreal era otra cosa Este es lo que nos dijo que había que presentarnos y que decir qué espera de la asignatura, algo así ¿Qué fue que nos puso a hacer en cinco minutos ahí? Sí, sí, más o menos es las expectativas que se tienen con el curso y es una breve presentación es más, el que entre y escriba hola, qué rico estar con ustedes, hola Profe, eso es obligatorio, eso anota porque yo en las otras partes no lo he hecho No, 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 no es obligatorio recuerden que nosotros suscribimos ustedes ahí, también hay otro link donde se habla de la planeación estratégica y en la planeación estratégica en la planeación estratégica aparece el acuerdo pedagógico Recuerden que en el acuerdo pedagógico la evaluación para este módulo van a ser tres parciales y aparte de los tres parciales por ejemplo, para dentro de ocho días yo quiero que abramos micrófonos recuerden que el trabajo que vamos a subir dentro de ocho días tiene que ver con dos componentes de la geopolítica uno, un componente que se llama el centro y otro componente que se llama la periferia recuerden que es conformar equipos de trabajo y hacer una consulta sobre las zonas de mayor desarrollo económico y social de Colombia y de las de menor desarrollo o sea, yo quiero ver como opinión de ustedes como profesionales venga, aquí, ¿qué pasó? ¿cierto? ¿cuáles son las zonas de mayor desarrollo económico y social en Colombia? ¿cuáles de las de menor desarrollo? y recuerden que el otro componente de la consulta es la base de la economía colombiana ¿en qué está sustentada la economía colombiana? esos dos conceptos tienen total relación con la ciencia de la geopolítica las zonas de mayor desarrollo las zonas de menor desarrollo y el fundamento de la economía de un país para el caso particular pues vamos a estudiar el componente de la economía nuestra el segundo parcial que será estar en el acuerdo pedagógico y está parada para la séptima semana es todo lo que tiene que ver con los TLC un breve resumen de cada tratado de libre comercio es decir ¿en qué momento se suscribió? ¿cuáles han sido sus avances? ¿cuál es el enfoque central? más o menos una pequeña matriz y también abrimos micrófonos para el que quiera comentar sobre la experiencia y el último parcial vamos a hacer un análisis comparativo lo vamos a hacer entre todos de Sudamérica los grupos me reportan los grupos yo les voy dando el país y cada uno va a hacer un análisis de un país suramericano ¿en cuánto a qué? en cuanto al el tema los indicadores los indicadores económicos el producto interno bruto el IDH que es el índice de desarrollo humano el índice de pobreza el índice de pobreza extrema todos los componentes de desarrollo económico desarrollo social de cada uno de los países y lo que vamos a hacer al final es socializarlo o sea el octavo encuentro que también va a ser por acá porque este semestre lo vamos a terminar por este medio entonces vamos a abrir micrófonos y cada uno va a decir mire a mí me correspondió Brasil la situación de Brasil en este momento es la siguiente su producto interno bruto a 2019 puede ser el estudio cerró en tanto el índice de desarrollo humano cerró en tanto el 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 indicador de pobreza el indicador de pobreza extrema ya la relación es decir que lograron consultar sobre cada uno de esos países bueno leo leonías me levanta el dedito y me cuenta si está viendo en pantalla la la diapositiva listo entonces que vamos a a a trabajar en esta en esta asignatura primero el concepto que es la la geopolítica y como está definida por diferentes autores porque surge el concepto de de geopolítica y porque la geopolítica se posiciona como ciencia luego vamos a ver lo que vamos a ver hoy los elementos de la de la geopolítica como ciencia qué elementos la constituyen cuáles son los elementos de estudio cuáles son los elementos sobre los cuales se hace investigación en materia de de geopolítica luego vamos a analizar la los elementos estructurales del estado colombiano es decir esto casi que es pura cultura general vamos a conocer a colombia desde el concepto de la geopolítica venga qué es un ciudadano colombiano cómo está definido la en la en la constitución vamos a analizar la política exterior que propone el gobierno actual para las relaciones internacionales colombianas todo eso está planteado no sólo desde la constitución política sino desde los planes de desarrollo y hay unas políticas que son políticas de estado recuerden que nosotros tenemos o todo todo país tiene políticas de estado cuando son políticas que trascienden los gobiernos y también tenemos políticas de gobierno que son ideas de mejora que propone cada gobernante ya sea en el país o en sus territorios entonces en el caso de Colombia nosotros tenemos políticas de estado que vienen desde la constitución y un marco jurídico amplio en materia de relaciones internacionales pero también tenemos políticas de gobierno es decir cada gobernante cada presidente al momento de posesionarse formula lleva su programa de gobierno a un plan de desarrollo y recuerden que una de las propuestas de relaciones internacionales y de comercio internacional del presidente Duque es fortalecer todo el tema de la economía naranja y la economía colaborativa no solo en los aspectos nacionales sino en aspectos internacionales vamos a revisar un poco esa política internacional o sea las relaciones internacionales que tiene Colombia el contexto regional como está Colombia a nivel de Sudamérica que tanto poder político tiene porque el presidente Duque se atrevió en un momento a decir que al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela le quedaban días le quedaban horas le quedaban minutos cuando hubo todo este movimiento de ruptura de relaciones internacionales con Venezuela que tanta credibilidad tiene Colombia en la región quien está liderando hoy la región suramericana en términos de bloque geopolítico y vamos a analizar y vamos a estudiar algunas organizaciones internacionales que es el Banco Interamericano de Desarrollo que es la OMS que es la ONU que es la UNICEF que es la OIT que es la OPEP algunas de esas organizaciones internacionales a las que Colombia pertenece a la mayoría de ellas vamos a analizar también algunos bloques regionales por ejemplo la Alianza del Pacífico eso que es quienes la conforman para que se hizo Mercosur que pasó con Mercosur en su momento se creó y después pareciera ser que como el líder de Mercosur en un momento fue Venezuela entonces ya con la llegada de una serie de gobiernos suramericanos con una tendencia de centro-derecha entonces acabemos con Mercosur para romper el esquema de centro-izquierda es un poco el contexto político enmarcado en el contexto geográfico entonces empezamos por definir qué es la geopolítica primero debemos tener claro que la geopolítica es una ciencia lo primero tener claro que la geopolítica es una ciencia como tal es sujeto de estudio es sujeto de investigación es sujeto de enseñanza y aprendizaje entonces por eso el Ministerio de Educación Nacional pide a las universidades en las que se forman administradores de negocios internacionales o se forman especialistas en relaciones internacionales y en negocios internacionales que se incluya la cátedra de geopolítica alguien está pidiendo ingreso listo Juancho se vea salido ya entonces se pide que se incluya la cátedra de geopolítica porque como ciencia es sujeto no solo de enseñanza y aprendizaje sino de investigación ¿de qué se encarga la geopolítica? repito es una ciencia que se encarga de estudiar la influencia de todos los factores geográficos en la vida en el crecimiento en la evolución y en el desarrollo de un estado en el desarrollo de un estado desde ya empezamos a definir el concepto de estado algunos tenemos tenemos cierta confusión con la definición de unos conceptos cuando entremos a ver los conceptos de los elementos constitutivos del estado colombiano nos vamos a dar cuenta nosotros confundimos muchas veces el concepto de estado país república nación cada uno de esos conceptos tiene una definición diferente y una acepción diferente y entonces vamos definiendo acá de una vez lo que es un estado luego retomamos el concepto cuando veamos los elementos de Colombia un estado es un conglomerado es un conglomerado social o sea un grupo de personas a veces nosotros confundimos el concepto de estado con el de las instituciones entonces uno dice el estado colombiano el gobierno la presidencia los ministerios las gobernaciones las alcaldías no esa es la estructura de gobierno el estado según la constitución política de Colombia es un conglomerado social pero con unas características que debe estar jurídica y políticamente organizada por eso nosotros tenemos en Colombia una estructura jurídica piramidal que empieza en los convenios internacionales y en la constitución política luego vienen las leyes leyes estatutarias leyes orgánicas luego vienen los decretos luego vienen las resoluciones los decretos presidenciales con fuerza de ley luego vienen en los departamentos las ordenanzas en los municipios vienen en los consejos municipales los acuerdos municipales a eso le llamamos una estructura jurídica y una estructura política ¿por qué una estructura política? porque nosotros tenemos una estructura de gobierno que para el caso nuestro a diferencia de países como Argentina Brasil y Estados Unidos somos un país unitario esos otros países son confederados entonces somos un país unitario donde tenemos una única constitución y tenemos un orden gubernamental que empieza con el presidente y que va aterrizando en los territorios a través de las gobernaciones y las alcaldías entonces a eso se le llama una sociedad jurídica y políticamente organizada y eso es lo que llamamos en términos políticos geopolíticos y sociales es lo que llamamos un estado un estado por eso cuando el presidente cuando el presidente de Colombia sale del país entonces cuando está por fuera se le llama jefe de estado porque es un ciudadano al que nosotros le dimos un poder político para que nos represente ante el mundo y el estado somos nosotros o sea en antioqueño el estado somos todos porque estamos cobijados por una estructura jurídica y por una estructura político gubernamental entonces ¿qué es la geopolítica? es una ciencia que para realizar sus estudios se apoya en los aspectos geográficos es decir en las delimitaciones físicas en las fronteras internas y externas y en las relaciones que tiene con otros estados para analizar la vida la evolución el crecimiento y el desarrollo del estado es decir de todos nosotros lo que quiere decir que la geopolítica como ciencia al igual que la historia que la geografía que la sociología tiene incidencia directa es con nosotros como seres humanos claro lógicamente si Colombia inicia una guerra con Venezuela el perjudicado no va a ser el presidente los perjudicados no van a ser los ministros no la fuerza pública los ejércitos la policía y nosotros en el sentido de de lo que se pueda sufrir en términos económicos en términos sociales ya es el estado somos nosotros los que vivimos las consecuencias existen cantidad cantidades de de definiciones de lo que es la geopolítica a pesar de ser una ciencia cuyo reconocimiento es realmente nuevo la geopolítica se empieza a reconocer como muchas de las ciencias sociales se empieza a reconocer más o menos a mediados del siglo pasado pero su 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 desarrollo histórico data de muchos siglos atrás inclusive Nicolás de Maquiavelo por ahí en el siglo 15 siglo 16 hablaba de política y hablaba de relaciones internacionales y cuando yo hablo de relaciones internacionales ya estoy hablando de geopolítica cuando se pudo utilizar el barco a vapor y se empiezan a fortalecer a través de la era del desarrollo industrial las relaciones comerciales internacionales ya se hablaba de geopolítica pero como ciencia tiene su reconocimiento solo hasta mediados del siglo pasado es decir cuando ya la comunidad científica reconoce esta actividad como una actividad como una ciencia factible de investigar otras definiciones dicen que la geopolítica es una ciencia que se apoya en la geografía y en la geografía política para realizar estudios regionales cuando habla de región puede ser región interna dentro del país región geográfica entre varios países o región geográfica en un concepto externo del mundo del globo terráqueo para poder comprender el concepto de la geopolítica recuerden es una ciencia que tiene un apoyo muy arraigado en la geografía y en la política recuerden que la geografía también es una ciencia y la política también es una ciencia todas ellas ciencias sociales con un reconocimiento muy nuevo con una actividad muy muy antigua en el desarrollo de la humanidad pero con un reconocimiento científico muy nuevo no data de más de 100 años el reconocimiento de estas ciencias y hemos tenido un concepto errado de lo que es la política sobre todo en Colombia y en muchos países donde la corrupción es despampanante y entonces confundimos por ejemplo el término política con politiquería confundimos el término burocracia con el de clientelismo y demagogia recuerden que la burocracia es una teoría administrativa una teoría administrativa que se planteó más o menos en 1960 1970 Abraham Maslow 1970 la teoría behaviorista que también se llamó la teoría burocrática y se utiliza mucho en las entidades públicas o entidades del estado porque son las entidades que más las empresas las organizaciones que más aplican la teoría de este señor que es la teoría burocrática ¿qué dice la teoría burocrática? que las organizaciones deberán tener una estructura organizacional un organigrama entonces la misma la misma situación politiquera de los países de corrupción de clientelismo nos han llevado a confundir los conceptos yo diría que uno de los conceptos dentro de la sociología la antropología y el desarrollo del ser humano uno de los conceptos más bonitos es el concepto de la política el ser humano es político por excelencia desde el momento mismo en que se reconoce como un ser que puede dominar su entorno me hago entender cuando en la historia nos muestran el ser humano que se baja de los árboles que deja de ser salvaje y que se organiza en comunidad ya estamos hablando de un ser político de un ser político ¿por qué? porque el solo hecho de agruparse en comunidades ya se generan unas reglas unas normas de convivencia ¿y eso qué es? es política los que acostumbran leer por ahí de vez en cuando la Biblia recuerdan la historia de Moisés cuando Moisés logra sacar el pueblo de la esclavitud y lo lleva a caminar 40 años por el desierto y el pueblo se empieza a motinar el pueblo se empieza a revelar Moisés sube a un monte cualquiera recuerda ahí el nombre el monte bueno y en uno o dos días llega con unas piedras grandototas y en esas piedras trae impresos unos unos un manual un manual que la Biblia lo reconoce como la tabla de los diez mandamientos si ustedes analizan los diez mandamientos existen en todas las religiones el monte ararad aquí me acordó mi esposa el monte ararad ya lo buscó en internet ya lo sabe memoria el monte ararad y entonces Moisés bajó con unas tablas y ahí decían unas cosas unas piedras talladas y entonces Moisés les dijo mire Dios les manda decir que así es como ustedes se deben comportar o si no ustedes se van a condenar y a eso le llamó los diez mandamientos si ustedes analizan que son los diez mandamientos son unas normas de convivencia y cuál es la diferencia de los diez mandamientos con el código penal es muy sencilla los diez mandamientos la ley de Dios dice si usted incumple los diez mandamientos se va a condenar el código penal dice si usted incumple con las normas terrenales si usted violenta el código penal lo vamos a condenar es la única diferencia y eso qué es no es otra cosa que política o sea normas y reglas que establecen el comportamiento del ser humano en una sociedad y entonces en el momento en que se define la política o en el momento en que se reconoce la política como ciencia inmediatamente se asocia al concepto de control pero al buen concepto de control y se define la política como una ciencia que trata del gobierno y de la organización de las sociedades de las sociedades humanas cómo están organizados los estados entonces por eso nosotros cuando cuando miramos nuestro país Colombia uno dice venga cómo es la división política de Colombia es decir cómo está organizado el país es que nosotros estamos organizados por departamentos estamos organizados por distritos tenemos un distrito capital tenemos un distrito portuario que es Buenaventura tenemos un distrito turístico que es Cartagena pero también estamos divididos por departamentos municipios corregimientos y centros poblados esa es la división política y la política se encarga de estudiar eso ese concepto de geográfico de la organización de los pueblos otra definición de política es la actividad que los gobernantes desarrollan para afectar positiva o negativamente un territorio afectar positiva o negativamente un territorio entonces a eso le conocemos como política ah venga cuál es la política de estado hoy por ejemplo con lo que está sucediendo hay una diferencia muy grande una diferencia fuerte entre las políticas que está adoptando el gobierno nacional y las políticas que quiere adoptar la alcaldesa de Bogotá y mandatarios de otros territorios política decisiones que toma un gobernante para afectar positiva o negativamente un territorio la sociedad o la comunidad en un territorio y otro concepto que tenemos es el ideológico la política es una actividad orientada a en forma ideológica a tomar decisiones para el cumplimiento de ciertos objetivos entonces cuando ustedes abordan por ejemplo el plan de desarrollo nacional o un plan de desarrollo departamental en este momento estamos estamos en el proceso de la aprobación de los planes de desarrollo departamental y municipales en Colombia entonces cuando usted mira revisa lee un plan de desarrollo usted lo va a encontrar dividido por partes esas partes son políticas programas proyectos y actividades normalmente llega hasta proyectos entonces política programa y proyecto política la gran meta que se propone el gobernante alcanzar en el cuatrenio o en el tiempo que vaya a estar en el programas es cómo va a desarrollar la política y proyecto a través de qué actividades entonces miren que la palabra política tiene varias definiciones o varias acepciones pero todas ellas positivas positivas entonces a veces a uno le van a hablar del tema del tema político no 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 a mí de política no me hable yo soy apolítico cuando vaya a responder eso diga yo soy apolitiquero no me gusta la politiquería pero me fascina y amo la política porque una sociedad sin reglas y sin normas no podría vivir o sea una sociedad sin política no podría vivir una sociedad sin políticos no podría existir ¿dónde está el problema? en que no elegimos los mejores en que elegimos llevado por otras ideologías diferentes a las que deberían ser y estoy hablando de Colombia porque hay países yo he leído por ejemplo sobre sobre el proceso los procesos electorales en países como Finlandia o como Suiza una cosa totalmente diferente empezando por por la participación aquí en Colombia tenemos un abstencionismo electoral promedio del 50% de 34 millones de colombianos que estamos aptos para votar cuando más hemos alcanzado la meta hemos llegado más o menos a un 55% y ahí no hemos podido pasar ¿por qué? porque la gente no tiene claro el concepto de lo que es la política y llegar a países como Suiza Finlandia Noruega donde el abstencionismo no supera el 14 el 15 el 17% entonces uno dice algo algo nos está faltando acá en nuestro país entonces queda claro que la geopolítica es una ciencia y el estudio de esa ciencia tiene unos objetivos claros miren yo sé que de pronto para muchos de ustedes ese término geopolítica es nuevo pero no lo es para el gobierno no lo es para las entidades estatales no lo es para las entidades militares las entidades militares las instituciones militares entre otras cosas porque este concepto de geopolítica los primeros proponentes fueron militares holandeses noruegos en su mayoría norteamericanos la base de la estrategia militar está en la geopolítica la base de la defensa del territorio está en la geopolítica entonces sus objetivos uno de ellos es proporcionar conocimientos conocimientos válidos fuertes conocimientos sólidos firmes para establecer cómo influyen los factores geográficos en el desarrollo del estado cómo influye el desarrollo de las fronteras cómo influye el desarrollo territorial entre departamentos entre regiones o entre países otro de los objetivos de la geopolítica es poder brindarle al gobernante elementos de juicio para definir su política internacional y su política de relaciones internacionales repito hoy en día tenemos una ruptura de relaciones con Venezuela muy seguramente si el presidente hubiera sido otro con una tendencia de centro o centro izquierda no digo nombres muy seguramente las relaciones con Venezuela serían otras entonces el gobierno de manera permanente debe estar estudiando los componentes y los elementos de la geopolítica para saber qué tipo de relaciones puede establecer con otro país relaciones económicas relaciones sociales ¿ya? ¿por qué creen ustedes y por qué creemos todos que cuando los gobiernos son de centro-derecha pues no generan ningún tipo de polémicas ni dificultades con Estados Unidos porque Estados Unidos es nuestro principal aliado estratégico en materia comercial es el principal aliado estratégico en materia comercial entonces si Estados Unidos nos dice que necesita montar una base aérea o una base militar en Juanchaco y Ladrilleros ya ya está entonces le abrimos el espacio claro hermano véngase para acá no hay problema entonces la geopolítica tiene varios objetivos y que académicamente tienen que ver con nosotros porque hay un objetivo muy claro y es entender los acontecimientos mundiales repito nosotros como país no estamos solos en el mundo miren hasta hace hasta 1990 gobierno César Gaviria cuando se empieza a hablar en Colombia de apertura económica creíamos que estábamos solos y uno nunca pensaba que que tenía competencia internacional un fabricante un productor un comerciante no creía que tuviese competencia internacional hoy en día hasta el negocio más pequeñito hasta el negocio más pequeño tiene competencia internacional entonces nosotros desde el punto de vista académico y como profesionales la geopolítica para qué nos va a servir para entender qué es lo que está pasando con el mundo qué bacano cuando yo me siento a ver noticias internacionales y entiendo el tema del que están hablando venga qué pasó con las relaciones de Rusia con Estados Unidos en qué momento se acabó la guerra fría en qué momento mejoraron las relaciones políticas pero sigue la tensión y poder entender qué sucede con todos los países a nivel mundial en sus relaciones internacionales y en sus relaciones internas entonces esos son los objetivos claves de la geopolítica poder entender todo ese contexto ahora cada actor cada actor pues le dará el propio uso a esta ciencia y le dará su propia importancia ya repito yo como académico hombre conocer saber qué sucede el comerciante la persona que importa y que exporta que importa y que exporta yo asistí a una conferencia muy importante donde nos hablaban de la cultura internacional en el ámbito de los negocios la cultura internacional en el ámbito de los negocios por ejemplo es muy diferente sentarse a negociar con un árabe que sentarse a negociar con un norteamericano o sentarse a negociar con un oriental los árabes y los orientales primero quieren generar lazos de amistad con sus aliados comerciales y con sus aliados estratégicos los norteamericanos no es más las personas que tienen experiencias de negociar con norteamericanos dicen que el norteamericano parece ser una persona grosera porque llega a lo que es el oriental y el árabe no él quiere saber quién es usted de dónde viene quién es su familia conozcámonos primero y luego hablamos de negocio entonces que todos estos conceptos que tienen que ver con la geopolítica tienen un nivel de importancia para cada quien para el gobierno para los militares para generar sus propias estrategias les mencionaba existen los autores o los primeros magos de este cuento Ratzel es uno de ellos uno de los primeros vino a plantear su teoría más o menos sobre 1880 1890 y dejó unas bases sentadas para que otros más adelante lograran el reconocimiento lo que les mencionaba ahora más o menos sobre 1940 o 1950 Mackinder y este Houssoufer que son holandeses pues estos son más posmodernistas y fueron de los pioneros no son los únicos porque pues hay muchos más que han venido dando la pelea frente al posicionamiento de la geopolítica como ciencia ahora la geopolítica al igual que todas las demás ciencias no actúa sola o sea ella trabaja fundamentada fundamentada en otras en otras teorías y en otras ciencias por ejemplo la ciencia como la ciencia la las ciencias administrativas la administración de empresa como ciencia la administración de empresa como ciencia se relaciona con la contaduría como ciencia social se relaciona con la economía como ciencia social se relaciona con la historia como ciencia social en esos mismos términos la geopolítica tiene una relación estrecha con otra cantidad de ciencias una de ellas la geografía claro lógicamente ¿a qué se dedica la geografía? a estudiar y a describir el comportamiento de la superficie terrestre sus aspectos físicos su naturaleza sus cambios y de qué manera está siendo habitado ese espacio terrestre terrestre marítimo todo lo que tiene que ver con el aspecto físico de la tierra la geografía la historia es otra ciencia con la que directamente tiene relación la geopolítica y la historia simplemente lo que estudia son los acontecimientos los comportamientos y hechos de la sociedad que están enmarcados en el pasado pero que constituyen la base para construir el futuro constituyen la base para construir y crear el futuro entonces por eso la geopolítica se apalanca ahí venga ¿qué pasó ayer? ¿qué pasó hace cinco años? decir por ejemplo que la historia hay que conocerla para evitar que se vuelva a repetir pero no es tan cierta esa frase porque hay historia que realmente se podría volver a repetir con la economía la economía estudia todos los conceptos de desarrollo de producción y de riqueza la distribución de bienes en los diferentes países no es lo mismo un país con una equidad social como Finlandia donde el índice de desarrollo humano supera el 80% y el indicador de desigualdad social está por debajo del 15% no es lo mismo un país de esos a un país como Haití por ejemplo donde la desigualdad social supera el 60% en el caso en el caso nuestro en el caso de Colombia ese índice de desigualdad social que se llama el índice GINI G-I-N-I el índice GINI está por encima del 50% somos un país con unas desigualdades sociales y económicas abismales y lo estamos viendo ahora creo que ustedes han visto la noticia en estos días el apuro en el que están los maestros mi esposa es maestra de una escuelita rural y ella ha tenido que ir hasta las fincas a llevarle los talleres a los niños porque de los 14 o 15 niños que ella tiene en su escuelita el 95% no tienen un computador a lo sumo el papá o la mamá tiene un celular a donde le puede enviar un mensaje pero hay una cantidad de elementos que marcan la pauta de la desigualdad social entre eso la tecnología y lo estamos viendo ahora entonces lógicamente la geopolítica se tiene que relacionar con la economía para poder conocer cuáles son las zonas de mayor desarrollo las zonas de menor desarrollo y dónde tiene que entrar de manera obligada a intervenir el Estado la antropología y la sociología pues son ciencias muy similares que lo que estudian es el comportamiento del ser humano el comportamiento nuestro en un entorno social en el entorno de familia en el entorno de comunidad en el entorno laboral en el entorno académico entonces la geopolítica no actúa sola actúa con otra cantidad de ciencias interactúa con otra cantidad de ciencias y se basa en teorías de otras ciencias para poder desarrollar sus investigaciones y sus estudios al igual que todas las demás ciencias al igual que todas las demás ciencias la geopolítica está fundamentada en unos paradigmas o en unas teorías les mencionaba ahora pues las que yo las que las que conozco por mi formación académica y por mi ejercicio profesional hablo de la administración de empresas yo soy administrador de empresas dentro de las teorías de la administración de empresas recuerden ustedes las vieron por allá en algún momento está la teoría clásica está la teoría científica está la teoría burocrática está la teoría de los sistemas la teoría humanista la teoría de MacGregor la teoría X la teoría Y la teoría de la quinta disciplina o sea una ciencia para que se considere ciencia tiene que estar fundamentada en unos paradigmas ya por ejemplo los que son contadores públicos los paradigmas de la investigación contable la ética del contador es un paradigma de investigación entonces en el caso de la geopolítica existen tres paradigmas fundamentales uno de ellos es el paradigma del poder y el dominio que fue el primero que surgió fue uno de los prácticamente el primero que surgió es decir la geopolítica se empieza a afianzar en el concepto de poder y por eso el concepto de la geopolítica está tan ligado al concepto de poder todos los países quieren saber cómo está el vecino para saber si me le meto allá o para saber cómo negocio con él eso es no es otra cosa que el paradigma de poder el querer dominar el querer ser mejor que el otro el querer tener dominio sobre tierras listo entonces el primero de ellos es el concepto de la teoría del poder el poder y el dominio y entonces se refieren los autores que esta es la primera teoría digámoslo así que todavía todavía tiene vigencia y se fundamenta en tres componentes iniciales el poder terrestre el poder marítimo y el poder aéreo recuerden ustedes que los países que lograron invadir el mundo lo hicieron a través de los mares a través de fuerzas navales a través de construir sus propios sus propios buques sus propios barcos ya como pasó por ejemplo con el concepto de la conquista entre comillas los españoles dicen que nos conquistaron pero el término real es que nos invadieron ¿cierto? y nos invadieron a través de qué medio a través de los mares poder marítimo poder marítimo hoy en día si se hablase de una guerra el poder aéreo la teoría del poder aéreo el dominio que se tenga sobre el espectro y el dominio que se tenga en fuerzas aéreas militares y la teoría del poder terrestre tenemos otra teoría dentro del paradigma del poder y el dominio una teoría que se llama de las fimbras ¿en qué consiste la teoría de las fimbras? esta teoría le dice al gobernante o le dice a quien pretenda aplicar el concepto que los gobiernos que los gobiernos se deben preocupar si quieren lograr poder se deben preocupar por las zonas más marginadas y más marginales por las zonas más pobres vayan pensando en Colombia vayan pensando en Colombia y en lo que ya están consultando ustedes de las zonas más desamparadas y menos desarrolladas del país la teoría de las fimbras dice mire si usted quiere hacerse poderoso conquiste al que está necesitado y de hecho ¿cómo aprendieron los politiqueros en Colombia a llegar al poder? llevando al mercado para el que tiene hambre llevando la teja o sea aplicando la teoría de las fimbras la teoría habla en el mejor término de poder de decir hombre hágase reconocer cuando usted logre que una fimbra es decir que una zona que también la llamamos periferia en el concepto actual de la geopolítica la llamamos periferia logre que la periferia se acerque al centro que deje de ser fimbra que deje de ser que deje de estar en ese estado de pobreza y la teoría del poder perceptible lo que dice es una cosa piensa el burro y otra que lo están enjalmando una cosa pienso yo del poder que tengo frente a un frente a un territorio y otra cosa piensa el territorio frente a ese poder que yo estoy ejerciendo entonces a veces el poder perceptible es el que yo siento el que percibo pero el poder real es el que percibe mi enemigo el que percibe mi contradictor o el que percibe el territorio en el que yo ejerzo poder luego aparece cronológicamente ahora ojo con lo siguiente si bien la teoría del poder y el dominio o el paradigma de poder y dominio es un paradigma bastante antiguo no quiere decir que ya no tenga fuerza total total hoy en día persiste todavía el concepto del poder marítimo el poder terrestre y el poder aéreo ya de hecho ustedes ven ustedes ven por ejemplo Venezuela Venezuela tiene ha desarrollado una carrera armamentista de tipo internacional que como Venezuela no ha tenido conflicto interno en el término de guerrillas como el caso de Colombia entonces Venezuela económicamente tuvo la posibilidad de armarse pero para conflictos internacionales lo que no ha pasado con Colombia Colombia lleva un conflicto de más de 50 años se habla de 60 años conflicto con un concepto que se llama la guerra de guerrillas un conflicto interno entonces empezamos con las FARC con el M19 con las famosas autodefensas campesinas en 1948 después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán después del Frente Nacional aparece las FARC aparece el ELN aparece el EPL aparece el ERP aparece la coordinadora guerrillera Simón Bolívar es decir Colombia lleva 60 años tratando de defendernos entre nosotros mismos y de matarnos entre nosotros mismos entonces la carrera armamentista de Colombia ha sido interna la de Venezuela ha sido externa como la de muchos países los países que han tenido conflictos de guerra internos se han dedicado a armarse para defenderse de otros países del mundo pues Venezuela nos lleva a nosotros años luz en carrera armamentista internacional ¿a qué se han dedicado ellos? aprovechar el poder aéreo y el poder marítimo el poder marítimo bueno profe sí profe ahí quiero hacer un aporte lo que sí es cierto en el caso de Venezuela pero por ejemplo nosotros como país tenemos una gran ventaja es que en ese conflicto interno nos ha ayudado a fortalecernos en táctica y en práctica cosa tal que no han tenido los países que han tenido guerras internas no saben cómo afrontar una guerra claro es perfecto perfecto excelente el aporte hermano excelente miren es tanto así es tanto así que Colombia forma militares de otros países suramericanos y de otros países del mundo miren ustedes cuando ahorita que sucedió el año pasado el año pasado sí lo de así hace un año lo de la escuela en Al Santander en Bogotá y mostraban ahí unos cadetes de policía ecuatorianos y ahí estudian estudian peruanos estudian chilenos estudian ecuatorianos se considera que por el conflicto interno que nosotros hemos tenido nosotros tenemos la policía mejor preparada del mundo para este tipo de conflicto para conflicto interno porque si ustedes ven la constitución política de Colombia a la policía no se le considera una fuerza militar sino una fuerza civil armada y por eso escuchamos nosotros cuando habla por ejemplo el ministro de defensa él dice fuerzas militares y policía nacional como dejándola por fuera pero la policía nuestra que es muy diferente a las demás policías del mundo ha tenido que lidiar con un conflicto armado lo que le ha llevado a un reconocimiento internacional listo excelente el aporte aparece luego yo le aclaro algo a los compañeros de acuerdo a la constitución política colombiana el orden interno de Colombia le corresponde netamente ciegamente a la policía nacional exacto el ejército la fuerza aérea y la armada son para defender la soberanía nacional externa pero desgraciadamente a la policía nacional le quedó grande el control interno y por eso el ejército hoy en día está en las veredas y en los pueblos si constitucionalmente dice la policía está para velar por la vida honra y bienes de los colombianos dentro del territorio nacional y las fuerzas militares para defender la soberanía que aquí vamos a ver el concepto de lo que es soberanía es decir para hacerse respetar para hacerse respetar y lo que dice Leonidas es cierto le agradezco la intervención Leonidas pues aquí en Colombia tuvimos que empezar a hacer de todo es más ustedes se dan cuenta que cuando la situación de orden público inclusive dentro de las ciudades se pone conflictiva el gobernante se tiene que apoyar en el ejército y en las fuerzas militares fuerza aérea y la armada nacional porque el pie de fuerza de la policía no alcanza para resolver ciertas situaciones en algunas zonas del país luego aparece profe profe que pena la autoridad en Colombia si alcanza inclusive la policía de acuerdo a las normas y a los decretos tiene demasiada policía para Colombia lo que pasa es que las políticas gubernamentales hechas y realizadas por algunos señores que ya sabemos quienes son han deslegitimado la política nacional de Colombia y por eso es que ya hoy en día ustedes ven que cualquier gamín por ahí mata a un señor policía y nada pasa pero vaya un gamín de eso métase a un cuartel militar y si muere ahí si se le va a todo el mundo encima van todos los ministros que ya sabemos quienes son y pasan preso al pobre militar al pobre policía pero matan 10-15 policías y no pasa nada entonces eso es culpa de algunos señores políticos deshonestos que hay en Colombia pero aquí tenemos más policías de las que debiéramos de tener la fe de la policía de esta hora está volada en 114% excelente esa nota Leonidas si la policía cuenta por encima de 140 mil efectivos a nivel nacional y comparado con otros países del mundo la tasa es mucho más alta en nuestro país y usted tiene razón cuando dice que y hay una cosa Leonidas no solamente ese aspecto de policía y de fuerzas militares sino muchos aspectos en Colombia se han distorsionado por políticas públicas equivocadas políticas públicas erradas políticas públicas que no responden a la necesidad de la sociedad y a las necesidades del territorio excelente ahí el aporte bueno les decía primero hablamos de la teoría o el paradigma del poder y el dominio es decir si nosotros nos devolvemos históricamente siglo XIV siglo XV los periodos de invasión y todavía todavía Corea del Sur fue un país que hasta hace 70 años estuvo invadido por los japoneses todavía hablamos de invasión todavía hablamos de poder estatal el Reino Unido cuántos territorios tiene alrededor del mundo eso se llama la teoría geopolítica del poder y el dominio los mismos gobernantes quieren miren ustedes por ejemplo el caso tan tan dicotomático diría yo es un el tema de Guantánamo Guantánamo es un pedacito de Estados Unidos dentro de Cuba increíble eso es un ejemplo claro del paradigma o la teoría del poder y el dominio en geopolítica luego encontramos un nuevo paradigma que surge mucho más adelante que es el paradigma de la civilización y la autarquía ¿qué significa la autarquía? este concepto viene apareciendo a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX cuando los gobernantes o los gobiernos se empiezan a creer autosuficientes o sea yo soy capaz de yo soy capaz de y entonces ahí nacen por ejemplo las teorías socialistas dentro de la política las teorías socialistas y comunistas ¿ya? un caso un caso concreto de la autarquía es Cuba ¿qué significa el término autarquía? autarquía significa autosuficiencia o sea yo soy capaz de producir el alimento para el pueblo yo soy capaz de desarrollar la industria el otro caso palpable es Venezuela Venezuela con la llegada de Hugo Chávez al poder empezó a nacionalizar las empresas o sea yo no quiero tener nada que ver con países capitalistas porque yo soy capaz de desarrollar mi propia teoría mi propio generar mi propio desarrollo económico eso se llama autarquía y entonces esa teoría de la autarquía está fundamentada ese paradigma está fundamentada en la teoría de los panregiones ¿qué son? ¿a qué se le conoce como panregiones? aquellas zonas de desarrollo económico de desarrollo agrícola en las que se pueda apoyar un gobierno central para su propia autosostenibilidad para la sostenibilidad del pueblo entonces si Colombia fuera una un tuviésemos un gobierno bajo la modalidad de autarquía entonces diríamos bueno ¿dónde podemos sembrar nuestros alimentos? ¿cuál sería nuestra panregión para la comida? ¿cuál sería nuestra panregión para el desarrollo de los textiles el vestido? ¿cuál sería nuestra panregión en el área de educación? es decir ¿qué región me sirve para sostener? ahora esto es un concepto totalmente revaluado y totalmente replanteado porque si salió Rusia ustedes no no lo recuerdan yo solo si lo recuerdo Juan Pablo II San Juan Pablo II hoy es Día Santo cuando Juan Pablo II murió asistieron más de 5 millones de personas a las exequias de él y entre esos estaban todos los líderes políticos y religiosos del mundo entero y Juan Pablo II acompañó todo el proceso de transición de Rusia hacia un nuevo modelo de desarrollo económico Rusia era la mayor expresión de comunismo y de autarquía en el mundo pero hubo un momento en que entendió sus líderes políticos entendieron que no iban para ningún lado y que simplemente tenían que unirse a un modelo a un modelo que es un modelo matemático un modelo económico que es el modelo del desarrollo económico y en el que muchos países ya se están parando en la mitad en la línea media desarrollo económico pero también social no solo el desarrollo económico no solo pensar en la economía sino también pensar en el desarrollo social entonces yo tendría que definir que son las panregiones entonces esta esta teoría de la autarquía que si bien todavía hay muchos países Corea del Norte es un régimen totalmente de autarquía porque ellos allá son autosuficientes producen su comida producen sus propios elementos necesarios para vivir para subsistir alejados totalmente del mundo tiene definidas sus panregiones y se apoya también en otro concepto que es la teoría del desafío y la respuesta el desafío y la respuesta es decir yo no me puedo meter en camisa de once varas si yo no sé si yo no estoy seguro que voy a poder superar esa situación y miren lo que está pasando ahora con Venezuela Venezuela tiene una inflación por encima del 10.000% con lo que se gana una persona en un mes no alcanza a comprar medio mercado para llevar a la casa ¿por qué? porque no hay identificadas claras unas regiones de desarrollo de autosostenibilidad y autodesarrollo y porque no tiene claro el concepto no se tiene claro el concepto en este país del desafío y la respuesta ¿cómo voy a responder a cada una de las situaciones que se van a presentar? luego aparecen en geopolítica aparecen unos nuevos conceptos o aparece un 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 nuevo paradigma un paradigma mucho más moderno que es prácticamente en el que nos estamos fundamentando hoy mire ya no es tanto claro todos quieren tener poder todos los países quieren tener poder y lo quieren demostrar pelarle los dientes al otro y decir no se meta conmigo hermano no se meta conmigo y de pronto le pego Diego no se meta conmigo hermano hoy estamos hablando más venga de alianzas estratégicas con quien me junto yo con quien me junto para que el otro no me pegue miren Duque lo dijo hace dos años año y medio al gobierno de Nicolás Maduro le quedan meses es más le quedan días así lo dijo ¿y cuánto hace que lo dijo? ah venga es que es que Nicolás Maduro no está haciendo las cosas para nada bien pero tiene dos aliados estratégicos que son monstruos ahí está China y está Rusia que lo acompañan en el cuento y lo acompañan no porque a China le interese el desarrollo humano de Venezuela la gente que está aguantando hambre o porque a Putin le interese lo que esté pasando con la pobre gente de Venezuela no China Cuba y Rusia apoyan a Venezuela y algunos países de los Emiratos apoyan a Venezuela por el petróleo y lo vamos a ver acá uno de los principales componentes del estudio de la geopolítica son los recursos naturales el poderoso pone los ojos donde estén los recursos para llegar y explotarlos y generar más poder y generar más riqueza entonces nace el paradigma de las teorías de la posmodernidad en geopolítica es decir los conceptos posmodernos nuevos conceptos de desarrollo geopolítico y ahí está por ejemplo la teoría de los bloques y les mencionaba ahora venga y como así porque acabó Mercosur llegó Duque a la presidencia y dijo es que Mercosur hay que acabarlo y entonces creó el grupo de Lima y lo creó con el objetivo con el objetivo central y objetivo único de derrocar a Nicolás Maduro porque dejaron es decir dejaron a Nicolás Maduro solo con el tema de Mercosur inclusive en la organización de estados americanos se llegó a hablar de que Mercosur había que acabarlo porque tenía una tendencia de otros presidentes como Cristina en Argentina como Rafael Correa en Ecuador y como Hugo Chávez en Venezuela que fortalecieron Mercosur con ideas sociocomunistas pero como la región empezó a cambiar y entonces Lenín llegó a Ecuador y de una vez le dio la patada a Correa dijo nada que ver con usted hermano usted que cambiarle la dinámica lo mismo sucedió en Perú ahora Argentina recuperó un poquitico la dinámica socialista Bolsonaro en Brasil Bolsonaro en Brasil ultra derechista entonces dijeron hay que acabar con Mercosur nosotros no queremos saber nada de eso entonces surgen nuevos bloques geoestratégicos y nació el grupo de Lima ¿qué son esos bloques? grupos de países que se unen generan una alianza estratégica para cualquier cosa esa cosa puede ser política puede ser económica puede ser social el grupo de Lima el objetivo central es político derrocar a Nicolás Maduro el alianza del pacífico es un bloque ¿cuáles son los fines de la alianza del pacífico? hombre generar relaciones internacionales entre los países para fomentar el desarrollo de la vida y la calidad el cambio de calidad de vida de los ciudadanos de esos diferentes países entonces generan intercambios académicos intercambios sociales intercambios culturales esa es la el fin de la teoría de los bloques o la constitución de bloques geoestratégicos aparece la teoría de la incertidumbre o sea como los países cambian su filosofía política con el cambio de gobierno entonces nada es cierto nada es cierto y la geopolítica siempre se debe fundamentar el estudio de la geopolítica se debe fundamentar en hechos de incertidumbre en hechos de incertidumbre miren lo que está pasando ahora no hay consumo de combustibles en el mundo entero terrible a qué niveles cayó el precio del petróleo brem internacional que es el que se comercializa y del que vive colombia colombia es un país extractivo nosotros vivimos de los recursos naturales vivimos del petróleo entonces el concepto de geopolítica siempre se moverá en campos de incertidumbre venga porque nos preocupa tanto las elecciones presidenciales en Estados Unidos claro claro mire la política que empezó aplicar Donald Trump cuando llegó que fue muy diferente a la de Obama con el tema de la salud el Obama cuando llega Trump a decir que Estados Unidos para los americanos y que hay que sacar a todo mundo entonces todos los países deben estar atentos con lo que sucede alrededor con lo que sucede a su alrededor porque todo eso no es otra cosa que un mundo de incertidumbre de lo que vendrá a futuro la teoría de la triada es un conjunto de tres teorías de tres teorías que simplemente lo que hablan es sobre los fundamentos de los componentes modernos de la de la geopolítica el componente de poder el componente de bloques y el componente de unidad internacional y un componente una teoría necesaria para adelantar estudios en geopolítica es la teoría del choque de civilizaciones el choque de civilizaciones nosotros acá decimos uy que fastidiosos chinos tragando murciélago y en la india dicen uy que fastidiosos occidentales comiendo de las vaquitas o sea el concepto de cultura y el concepto de civilización juega un papel fundamental y preponderante a la hora de hacer estudios bajo la teoría geopolítica o bajo la ciencia de la geopolítica mire por ejemplo la mezcla de religión con política los musulmanes la mezcla de religión con carrera armamentista los que se hacen los que se hacen matar por por alá por alá y por acá también entonces hay casi que el enfoque central de las teorías geopolíticas o de los paradigmas de la geopolítica casi que ese enfoque central está en el poder en el poder quién quiere tener el poder y cómo quiere llegar a él cómo quiere llegar a dominar y en el concepto de poder pues es poder en términos internacionales y es también poder en concepto de términos nacionales y regionales poder político poder militar poder religioso bueno existen entonces esas teorías o ese es el enfoque recuerden cada vez que a ustedes les hablan de una ciencia cualquiera que sea quiere decir que esa actividad estará enmarcada en unos paradigmas o en unas teorías o en unos enfoques por eso le llama ciencia porque se ha logrado construir a través de la de la historia en qué se fundamenta la geopolítica para realizar sus diferentes estudios se fundamenta particularmente en cuatro componentes o cuatro elementos básicos los autores le llaman elementos de la geopolítica otros autores le llaman elementos básicos de un país geopolítico esos cuatro elementos son los que se deben unir mire que aquí en esta diapositiva aparecen como un rompecabezas los cuatro se deben unir para llegar al concepto de poder o sea el que tenga estos cuatro lo tendrá todo porque no todos serán magos en todos unos serán los mejores en realidad nacional los que tengan mayor desarrollo económico los que tengan mayor desarrollo en ciencia y tecnología otros serán perfectos en potencial nacional pero no han logrado llegar al desarrollo o a la realidad nacional es decir los que tengan áreas de mucho desarrollo entonces ahorita vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos entonces el primer elemento básico de la geopolítica o de un país geopolítico lo determina la realidad nacional y esa realidad nacional es cambiante esa realidad es una radiografía de un territorio en un momento dado de la historia y retomo el tema de Venezuela la realidad nacional de Venezuela hoy no es la misma de hace 30 años yo les comparto mi experiencia yo terminé el bachillerato hace muchísimos años yo terminé el bachillerato en 1984 y yo escuchaba para esa época 1984 yo escuchaba a muchos jóvenes quindianos y muchos jóvenes colombianos que decían hombre yo por ejemplo a los que nos tocó un poquito más duro cogiendo café y boleando asadón que no teníamos la posibilidad de pensar en ir a una universidad porque eso era eso era para ricos ir a una universidad hace 30 años eso era casi impensable y entonces uno decía no yo termino mi bachillerato y me voy para Venezuela porque allá hay trabajo allá pagan bien y escuchen lo siguiente en términos comparativos en términos comparativos en el año 1982 en 1982 un bolívar que era la moneda venezolana en la época valía 19 pesos y un dólar americano valía 3 pesos una diferencia de 10 y 6 pesos ¿qué quiero decir con esto? que la realidad nacional de Venezuela en ese entonces era una realidad de poder ¿de poder por qué? por la explotación de los recursos naturales por la explotación de las actividades económicas y tenía un liderazgo político y económico en la región entonces no en vano no en vano en Venezuela se alcanzaron a cedular cerca de 6 millones de colombianos que muchos de ellos son los que están regresando y no están regresando solos están regresando con sus hijos y con sus nietos ¿y por qué le fueron para Venezuela? porque la realidad del país en esa época era otra ¿quién se quiere ir hoy a trabajar a Venezuela? que levante la mano profe ¿quién era el presidente en esa época? estaba Pérez Carlos Andrés Pérez no recuerdo bien ya de pronto mi memoria no me ayuda mucho Caldera 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 listo el que puede ir aportando excelente Caldera inclusive profe yo tengo por ahí esa cédula de ese sitio y en esa época pues bueno entonces Leonidas dígame si estoy diciendo mentiras o estoy encarretando aquí a estos muchachos para que voten por mí no, no es una realidad en esa época los militares colombianos cruzábamos de Cúcuta a Arauca a Arauca a Arauca a la capital de Arauca cruzábamos por territorio venezolano en carros camiones uniformados hoy en día es un pecado decir a que militar porque después no hay exactamente exactamente entonces la realidad es una radiografía de un momento histórico la realidad que vive hoy el mundo que vivimos la gran mayoría de países del mundo es diferente a la que estábamos viviendo hace 20 días la realidad económica la realidad social y entonces ¿qué componentes de estudio hacen parte de la realidad nacional? el territorio el territorio el nivel de productividad el nivel de explotación del territorio el nivel de desarrollo la población la formación académica el nivel de estudio la capacidad de creatividad las actividades las actividades económicas que se desarrollen en ese territorio o en ese país en esa nación los recursos naturales escuchen lo siguiente Brasil encabeza los famosos BRICS que son los países emergentes ¿y por qué? no porque sea un país altamente desarrollado en ciencia o en tecnología no está dentro de los BRICS porque se considera la despensa del mundo en materia de alimento ¿y a eso qué es? recursos naturales otro componente que determina la realidad nacional es el ordenamiento jurídico y político el ordenamiento jurídico y político no es lo mismo un país gobernado por Lula da Silva que gobernado por Bolsonaro y la estructura jurídica y la estructura política será totalmente diferente y tendrá una incidencia directa en el territorio y en la realidad nacional entonces el primer componente el primer componente de la geopolítica es la realidad nacional que cambia cambia en días cambia en semanas cambia en meses cambia en años y ese estudio es una radiografía en el momento específico tenemos el otro componente que es la potencia o el desarrollo potencial que tenga ese país y miren lo que les mencionaba ahora miren el primer componente de la potencia de un país son los recursos naturales son los recursos naturales el agua sus bosques sus fronteras agrícolas los recursos naturales que va a pasar miren ahora en Colombia estamos hablando del de esta nueva técnica para la explotación petrolera que consiste en meter agua y reventar las rocas y esas aguas el fracking exactamente mi compañero Meneses el famoso fracking que va a pasar entonces cuando en Colombia se acabe el petróleo y cuando se acaben muchos de los recursos naturales que son no renovables cuando se acabe el carbón cuando se acabe la sal entonces miren que dentro de la potencia nacional dentro de la potencia nacional uno de los primeros componentes que se analiza es los recursos naturales ¿qué es la potencia nacional? son todos aquellos elementos que hacen parte de la realidad nacional es decir en un momento dado y que son aprovechados por el estado para impulsar su desarrollo ese es el potencial nacional la capacidad desde todo punto de vista que tiene un estado en términos de recursos naturales de ordenamiento jurídico y político de población de manifestaciones culturales recuerden que desde la constitución política Colombia se reconoció como un país plurietnico pluricultural y plurireligioso el ministerio del interior dice que Colombia tiene el ministerio del interior dice que Colombia tiene reconocidas 87 comunidades indígenas la ONIC que es la organización nacional indígena en Colombia dice que no son 87 sino 102 entonces son vamos a suponer que jurídicamente son 87 son 87 lenguas guanano desano cubeo piratapulla paes son 87 diversidades culturales que le dan poder a una nación además de eso la constitución política reconoce las negritudes como una parte de la sociedad con reconocimiento jurídico reconoce también luego lo vemos en los elementos del estado colombiano la población palenquera la población raizal de San Andrés y a partir de la constitución del 91 se reconoció una comunidad que se conformó en Colombia y que a través de la historia se fue agrupando y existe por ahí por los lados de Santander que es la famosa comunidad ROM R-O-M y eso significa los famosos gitanos entonces Colombia es un país de diversas muy muy diversas manifestaciones étnicas y culturales y otro elemento que determina la capacidad y la potencia de un país pues esto es todo lo que tiene que ver con el factor humano en Colombia no hemos podido entender que si nosotros fortalecemos el factor humano desde el punto de vista de la educación de la investigación estamos fortaleciendo el país y estamos creando potencia nacional ¿dónde está el concepto de potencia comercial mundial de China? está en el factor humano una cosa uno de los problemas que tiene Colombia por ejemplo que es un país donde migra tanto la gente es eso lo que llaman la fuga de cerebros por ejemplo una vez veía yo en un programa donde hablaban de Discovery Network que es toda la plataforma de canales de Discovery solo en ese en ese canal trabajan más de 400 colombianos cuyo talento o nivel pues de interactividad muy grande de inteligencia y hacían una referencia en que en Colombia un problema que nosotros no visualizamos es toda esa cantidad de personas que migran a países desarrollados donde allá logran poner en práctica todo ese talento que tienen pero ¿a servicio de quién? de países desarrollados cuando se pudieran haber sido desarrollados o potencializados acá en Colombia Duer excelente excelente esa intervención y escuche lo siguiente en el año 2011 se aprobó la ley la ley general de regalías ley 1135 ley general de regalías y dentro de la ley general de regalías se estableció que el 10% del total de la regalía del país que eso es un infierno de plata se iba a destinar para ciencia tecnología innovación y se creó se le dio a a a colciencias se le dio un estatus de instituto descentralizado para que pudiera administrar todos esos recursos pero la misma ley 1130 ley general de regalías la misma ley limitó el accionar de las universidades y de colciencias en materia de ciencia tecnología innovación porque dijo que los proyectos que se ejecutaran en Colombia a través de esa línea de ciencia y tecnología tenía que ir aprobado por los gobernantes de los territorios o sea le metió politiquería al asunto y con lo que acaba de mencionar Duer con el tema de los cerebros jugados en cuanto al factor humano cuando se aprobó la ley 1530 y se reformó conciencias entonces el presidente Santos dijo venga vamos a traernos unos cerebros jugados y se trajo como 15 personas y sabía que se las trajo a Colombia aguantar hambre se las trajeron con el con el gancho de que ellos eran los que iban a dirigir conciencias que ellos iban a dirigir todos los programas y esa pobre gente estuvo más de 6 meses en Colombia los desubicaron de esos países donde lo mencionaba de la NASA inclusive que porque iban a ser parte del programa de ciencia y tecnología en Colombia y resulta que nunca nunca los vincularon a conciencias terminó el tema con un un colombiano que fue director de conciencias y el señor el señor salió en los medios de comunicación a decir el año el último año del gobierno de Santos salió a decir que conciencias era una recocha lo dijo ese director de conciencias que conciencias era una recocha que porque ahí no llegaban nunca los recursos que los recursos lo manejaban los mismos gobernantes a su acomodo y que hizo Santos con ese señor lo declaró insubsistente y lo sacó lo echó ahora con con la caída de los precios del petróleo que fue una de las primeras cosas que hizo el presidente Duque para poder cubrir algunos huecos fiscales en Colombia de donde cogió la plata cogió la plata de regalías pero no la de obras civiles y la de desarrollo regional sino que cogió la plata de conciencias entonces dijo hay que rebajarle a la investigación o sea que aquí no tenemos claro que uno de los factores determinantes de la potencia de un país es el factor humano en Corea si lo tienen claro ¿cómo logró Corea del Sur desarrollarse en menos de 60 años a la posición que hoy tiene a nivel mundial en términos de liderazgo político en términos de la carrera armamentista y en términos comerciales Corea invadió el mundo ¿a través de qué? a través de potenciar su factor humano educación e investigación educación e investigación niños son las 8 de la noche yo no los quiero cansar más para que no se van aburrir de puerta puerta por acá y puerta por allá dentro de 8 días abrimos micrófonos para que hablen todos es que esta asignatura es para eso porque da para eso para uno opinar para uno decir venga que bueno que aquí las cosas funcionaran diferentes para desahogarnos un poquito para hablar de política y politiquería entonces yo les abro a partir de mañana el espacio en plataforma para que suban el documento de consulta y dentro de 8 días antes de seguir con todos estos conceptos entonces abrimos micrófonos para que charlemos un ratico les parece bien si profe no hay muy buena gracias si profe está bien gracias niños muy buenas muchísimas gracias estuvo muy buena la información dios los bendiga los que hay un poquito después de que el marido de Susana un poquito bloqueados pero no nada muy bien todos bueno un abrazo para todos que se nos bien que Dios los bendiga que se nos bien 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 payaso la callaste la calló payaso oye Leonidas que canta tan malo ese papi le cuesta el lucado o que si si para una salida para una salida se mostró con todo que descansen compañeros gracias profe que estén bien profe muchas gracias hasta luego va Dios los bendiga que estén muy bien profe que Dios los bendiga gracias que estén bien un abrazo que estén muy bien profe una pregunta si pa por qué no está funcionando que le han dicho que cosa la plataforma modín ah venga pero se subieron notas y todo me tocaría ver igual yo si no lo sabía para mirar que las notas para revisar notas si señor y para gestionar pagos y todo eso no está escríbame escríbame al whatsapp y yo mañana le consulto con alexandra yo le contesto listo profe gracias Dios los bendiga pues profe una pregunta de verdad que usted llamó a Lisa de la primera de una apenas se conectó es que yo me conecté como a 10 minuticos tarde ah no si no tranquilo venga yo miro acá una cosa aquí me quedan faltando en la lista Arley y Duvernay Duvernay ya está ahí listo pa y yo soy Jonathan Morales profe Morales Morales ah si Jonathan Arley si señor listo pa bendiciones estuvo buena la charla Erto si señor muchas gracias profe listo Jonathan un abrazo hermano y lo bendiga igualmente saludos que está muy bien chao